¡Skainovianos y ciudadanos de la galaxia! Otra semana pasada y volvemos a tener un buen episodio de Star Wars Resistance. Uno de los mejores de la temporada, a decir verdad. Por fin hemos conocido un poco más de la familia de Torra, en especial a su madre, Venisa Doza. Mi nombre es Venisa Doza. Y después de varios capítulos, volvemos a ver a Tam Ribora en la primera orden. El episodio arranca directamente con el coloso siendo atacado por la orden una vez más. Por lo visto los enemigos pudieron encontrarlos por haber contactado con una persona de la resistencia, la madre de Torra, Venisa. Durante el ataque hay un Tai que casi logra acabar con Kazuda si Torra no hubiera intervenido. Parece que en uno de los borradores iniciales del episodio decía que este piloto era Tamora. Y habría sido muy interesante de ver cómo dudaba al tener a su antiguo compañero a tiro. Pero también hay que pensar que aún es una novata y está en prácticas con la teniente Galek. A punto de perder los escudos del coloso, el capitán Doza no tiene más remedio que saltar el hiperespacio para escapar. Literalmente tres segundos después es cuando llega Venisa. Parece que se lo toma con calma porque sabe que no tiene opciones de escapar. Cuando inhabilitan su nave, que de nuevo, en los guiones tempranos decía que fueron Tam y Rooklin los que la inhabilitan, es llevada a una celda para ser interrogada por la agente Tierney, dejando su droide Torch, pareciendo que está saboteado. De camino a la celda, Tam le pregunta a Jason si la prisionera le parece familiar y se queda con esa curiosidad. A salvo en el coloso, los haces dudan sobre el plan del capitán Doza, lo que hace que Torra se moleste más de lo normal. Kasuda, preocupado, se pregunta por qué Torra está tan rara. Por suerte, Niku tiene la respuesta. Y es que desde hace seis años, su padre y ella empezaron una tradición de salir de Castellón una vez al año. Pronto descubre que es el único día que se reunía con su madre, que está con la resistencia. Y Jiger le explica que fue ella la que convenció al capitán Doza de desertar del imperio. Ahora Tam visita a la prisionera para preguntarle si se conocen de algo. Benissa se presenta e intenta convencer a Tam de dejar la primera orden porque lo único que ellos quieren es poder. No cumplen los sueños de Tam de ser piloto. Al igual que Hype, Tam tiene que entender que ser piloto de guerra es muy diferente a uno de carreras. En el caso de Hype, él aprendió a trabajar en equipo con los haces. Pero el caso de Tam es muy diferente. Nunca ha matado a nadie en combate, solo ha entrenado contra drones. Distraída con la charla, Torch la deja inconsciente y libera a Benissa. Mientras Nico y Bucket reparan el Fireball, Torre intenta llegar a su nave escondidas, pero Kasuda lo vio venir y se ofrece a ir con ella. Al final, Torre se rinde sabiendo que seguramente su madre no necesita su ayuda por lo buena que es. Y le reveló a Kasuda que hoy es su cumpleaños. Durante su escape, Benissa toma de rehén a Tam, al mismo tiempo diciendo que se la llevará de vuelta al coloso. Casi como si fuera una niña que se escapó de casa por rebelde. Justo en el momento menos oportuno, se topan con Jason, amenazando de disparar aunque Tam esté en medio de los dos. Sin embargo, no es capaz de hacerlo, y Benissa logra llegar al hangar. Justo antes de dejar atrás a Rooklin, menciona que el chico aún tiene esperanza. Desde el último capítulo que vimos dije que Jason puede que al final no sea tan malo como parece. Y aunque sea una serie para niños, ahora hago la apuesta de que puede que llegue a morir sacrificándose para salvar a Tam, recordado como un héroe. La otra teoría, sin embargo, sigue en pie. En el hangar, Torch prepara una distracción mientras Benissa habla con Tam, diciéndole que Jigger seguramente le echa de menos y que se siente dolido por haberla fallado. Para él, Tam es como una segunda hija. Por un momento pensé que realmente se la llevaría a fuerzas al coloso, pero parece que decide dejarle libertad de elegir, de quedarse o escapar cuando realmente abra los ojos y vea la verdad sobre la orden. Con la distracción, Benissa logra escapar junto a Torch, dejando inconsciente a Tam. La agente tierna y le pregunta a Tam si sabe algo sobre la piloto, pero al final decide mentirle. Sin embargo, creo que la agente no se fía mucho de ella y la verá muy de cerca a partir de ahora. Al final del coloso, Cass y los Asses le preparan una sorpresa con un pastel de Gorg. Qué curioso, creo que es la primera vez que ve un pastel en Star Wars. Después de la pequeña celebración, Torra sube con su padre justo cuando está viendo un holograma de cuando su madre decidió unirse a la Resistencia. Benissa veía que una guerra se avicinaba y es por eso que le pidió a su marido que se quedara con Torra para enseñarle a cuidarse sola, sobre todo pilotando. Me encantó este nuevo personaje porque aparte de que nos ha revelado más sobre la familia Dosa, ha encajado a la perfección con la situación de Tam con la orden. Parece que tiene buen ojo para ver que en realidad son buena gente y que aún pueden cambiar de bando. Aún así, no entendí si al final la volveremos a ver de vuelta en el coloso o se da a entender que perdió la oportunidad de ver a su hija. Kasuda está buscando a Poe y a la general Organa, por lo que tendría sentido de que ella ayudara a contactar con ellos. Sin embargo, algo que me inquieta es que estoy leyendo la novela El Renacer de la Resistencia y no se ha mencionado ni una sola vez a Kasuda, ni por parte de Leia, ni por parte de Poe. Solo llevo 150 páginas, pero aún así puede que al final Kasuda no se una formalmente a la Resistencia. El tiempo lo dirá. La semana que viene viajaremos al casino de Branky, dirigido por el Hot que se pudo ver en el tráiler Abrazando a Hype, llamado Branky el Azul. No sé qué asunto los llevarán al casino, pero creo que veremos carreras de nuevo. Y hasta aquí la review de esta semana. ¿Qué te pareció el episodio? Déjame saber tu opinión en los comentarios. No olvides dejarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, seguirme en Instagram, Twitter y Facebook. Visita mi página web y apoya el canal por Patreon para más contenido de Star Wars. Yo soy Skynoby y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always.